Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Antes de iniciar esta clase Como siempre vamos a poner este tiempo en manos de Dios Y que Dios en su gracia Nos ayude a entender un poco más el propósito para nosotros Nada Te damos gracias Padre Porque eres un Dios bueno, paciente con nosotros Porque nos da la posibilidad De aprender más de ti Y crea en nosotros el deseo De llevar a cabo aquello que tiene que ver con tu voluntad Señor habla en nuestras Biblias Abren nuestras mentes Instruyan nuestros corazones Y sobre todo Ayúdanos a ser cristianos Prácticos Que veamos realmente lo que creemos Que tú puedas obrar de una manera profunda En nosotros por medio del estudio de tu palabra En nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a seguir la primera carta De Pablo a Timoteo Donde estamos estudiando Estas cartas pastorales Y nos encontramos En el último punto Del capítulo número 3 En los versículos 12 y 13 Que tendría que ver con estas últimas características De las 12 que hemos estudiado Que estamos estudiando Con respecto a lo que es Los requisitos para un diálogo Escribiendo desde el capítulo número 3 Recordamos que desde el versículo número 1 Al 7 Tenía que ver con 15 características Para el anciano Y el anciano es el mismo que el obispo Y que el pastor Pero del versículo número 8 Hasta el versículo número 13 Aquí nos habla Junto con Hechos capítulo 6 Del 3 al 6 Nos habla de 12 características Para el diácono O sea, 12 principios Que ha de tener un diácono Para poder ejercer este cargo A modo de público En la iglesia Son 12 características Ahora, lo que nosotros vimos Desde el versículo número 8 Al versículo número 13 Dijimos que íbamos a responder Tres preguntas Tocante a lo que eran En este contexto Para poder Ver que la respuesta Nos está enseñando Tres principios Elementales Y una de las cosas Que estuvimos Haciendo como inicio Es la pregunta De qué es El diácono Si se recordamos Y el diácono Tiene que ver con Con servicio La respuesta Tiene que ver Con un servicio Un servicio A modo general Para todos ¿Verdad? Pero también Un servicio A modo especial Para con algunos Que destaca De una manera Más notoria Que otros Y donde reúne Estos requisitos Para ejercer El cargo Públicamente En la iglesia La pregunta Número dos Preguntamos Y respondimos A la misma vez ¿Para quiénes Es el diácono Una cosa es Lo que vimos Que es el diácono Pero también Para quiénes Es el diácono Y dijimos Que es para todos Tanto como Para hombres Y mujeres El diácono Es para todos Aquellos que quieran Servir a Cristo Y la pregunta Número tres Que es la que Estamos concluyendo Tiene que ver Con las características Cuáles son Las condiciones O características Para ser Un diácono Bíblicamente Entonces Desde el versículo Número ocho Vamos a tomar lectura Y nos vamos a centrar En los versículos Número doce y trece Donde hoy Concluiremos Con este último punto De lo que tenía que ver Con las características Del diácono Dice de la misma manera Versículo número ocho También los diáconos Deben ser dignos De una sola palabra No dados al mucho vino Ni amantes De ganancias Deshonestas Sino guardando El misterio De la fe Con limpia Conciencia Que también estos Sean sometidos A prueba primero Y si son irreprensibles Que entonces Sirvan como diáconos De igual manera Las mujeres Deben ser dignas No calumniadoras Sino sobrias Fieles en todo Que los diáconos Sean maridos De una sola mujer Y que gobiernen Bien sus hijos Y sus propias casas Por lo que han servido Bien como diáconos Obtienen para sí Una posición honrosa Y gran confianza En la fe Que es en Cristo Que es en Cristo En Cristo Jesús El versículo número doce Que es el que nos tocaría Seguir con lo que estamos viendo Dice que los diáconos Sean maridos De una sola Mujer Aunque esto lo hemos visto Tocante a esta misma Característica O condición Que también ha de hallarse En el anciano Obispo O pastor Nos vuelve a reiterar Cosa que también es lo mismo Que para con el pastor Tocante al diácono Que el obispo Como el diácono Sea marido de una sola De una sola Mujer Y dijimos también Tocante a Esta característica Para con el pastor Que esto no nos quiere decir Tan solamente Que sea marido De una sola mujer Físicamente Por supuesto Lo es Sino que esto Nos está hablando De algo más profundo O de otra connotación Que nosotros debemos De apreciar Y lo que Pablo Nos está enseñando aquí Es hacer Puros Sexualmente Con aquellos Quienes tenemos Mujeres Es decir Que el entorno De nuestro pensamiento Y de nuestro corazón Tenga que ver Con nuestra Con nuestra esposa Con nadie más Aquí nos está hablando De una pureza Y esto es muy importante Porque a nuestro día Hoy parece que todo vale Se puede pensar En lo que quiera Porque el pensamiento Es algo donde Se guarda silencio ¿Verdad? Tú no sabes Lo que yo estoy pensando Como yo tampoco sé Lo que tú Estás Pensando Así que pudiéramos Aparentar Ser maridos De una sola mujer Y sin embargo No tener ese pensamiento Puro Estar divagando Con otras mujeres Lo que la vida Nos enseña Es lo que nosotros Debemos de apreciar Y esto es lo que Tiene valor En la vida cristiana Las cosas reales Lo que tiene realmente Peso en la vida cristiana Y es totalmente Diferente a una religión Es que la religión Enseña las cosas Y no se viven Pero la vida cristiana Es una vida práctica No solamente enseñamos Lo que Dios nos enseña Sino que Vivimos Como Dios quiere que Vivamos Luchamos Por hacer aquello Que realmente Dios Demanda de nosotros Y para nosotros Todo lo que la vida enseña Es importante Nada es un asunto De poca cosa Todo es importante Así que cuando nos dice Marido Danos a la mujer No es algo que Simplemente decimos Bueno como tengo mi mujer Ya con eso Me doy por concluido No Hombres Y a la misma vez También mujeres Que piensan En sus esposos O esposas De manera correcta Con pureza Así que el anciano Tanto como el diácono Deben ser hombres Morales Y no ser hombres Inmorales El hombre moral Es aquello Que tiene un pensamiento De acuerdo A la moralidad A lo que es correcto Y el hombre inmoral Pues hace todo aquello Que tiene de él Con inmoralidades Así que Tanto el diácono Como el pastor Deben de ser Hombres morales Pero la pureza Dentro del matrimonio Es algo de De vital importancia Si hay matrimonios Que dura por décadas Por años Hasta que Dios los tenga Tiene que ver Con la fidelidad Tiene que ver Con la pureza Rompe ese lazo De fidelidad O de Lo que tenga que ver Con la pureza Y no hay matrimonio Se rompe todo Mira si es importante La pureza Mira si es importante Lo verdadero Si es importante Apreciar lo que Dios Nos da Eso es algo De vital importancia Pureza dentro Del matrimonio Es algo que Debemos de seguir Enseñando Y viviendo Los cristianos Aun cuando vivimos En un tiempo Donde parece Que todo vale Que hoy te puedes casar Mañana te puedes divorciar Y después te vuelves A casar otra vez Y si te parecen Y te casen Bueno Lo voy a enseñar Que no Que no es lo que Nos está enseñando La palabra de Dios Así que marido De una sola mujer Hasta cuando Hasta que la muerte Nos se pare Eso es un orden Bíblico Eso es un peso Es un testimonio Con lo que Dios Tiene para con nosotros Y eso debe de Acompañarnos Hasta la presencia De Dios Es un pacto Pero es un compromiso Por toda una vida Y eso tiene relevancia Porque ese compromiso Lo hemos tomado Delante de quien Delante de Dios Así que no es un asunto Trivial O de poca cosa No es un asunto Sumamente Importante Y es por eso Que la pureza En el cristiano Habla mucho De quienes somos nosotros Si realmente Nosotros vivimos En pureza Eso está hablando Realmente De quienes somos Nosotros Si hay algo Que realmente Marca una diferencia Entre cristianos Si hay algo Que realmente Impacta En la vida De una persona Cristiana Realmente Como debe de impactar Siempre tendrá que ver Con las cosas Que son Puras Tú escucharás Tú escucharás Oirás Y verás Aquel que habla Y no hace Aquel que grita Y no escucha Tú escucharás Que ese tipo De persona No tiene ningún Peso Dentro de la iglesia Ninguno Están ahí Pero no tienen Peso O sea No tienen un testimonio Que marque Realmente Un impacto En la vida De otros Sin embargo La pureza No solamente Es un guarda silencio Sino que la pureza Es algo externo Que se ve En la conducta Cristiana Un hombre puro Rechaza aquellas Cosas que son Inmorales Ahí estuvimos Hablando Con algunos Sobre la conducta De un cristiano Entre otras cosas Un hombre cristiano No puede estar En cualquier sitio Al igual que Una mujer Cristiana Y cuando digo No puede Es que no puede Como poder Puede estar Pero ese deber No debe De estar En ciertos lugares El cristiano Que crea Que puede estar En cualquier lugar Alzándose Un asunto De verano Hablamos El otro día De esto Si yo como cristiano Creo que porque Estoy en verano Yo puedo estar En cualquier lugar En cualquier sitio Aunque encuentre A mujeres Desnudas Yo no tengo Ningún temor De Dios Y si yo puedo Adaptarme Y vivir En ese lugar Sin ningún problema Por días O por horas Entonces yo tengo Un gran problema En mi corazón Y lo último Que estoy mostrando Es lo que es Ser un cristiano ¿Por qué? Porque no estoy mostrando ¿Qué? Pureza ¿Sí? No estoy mostrando Moralidad Estoy mostrando Purezas Y moralidades Marido De una sola Mujer Tiene que ver Con la pureza Nosotros como cristianos No somos llamados A estar en cualquier lugar Y a cualquier precio No es lo que nos enseña La Biblia La Biblia Enseña a los cristianos A huir De la egolatría De la fornicación De mil cosas Que realmente Pudieran atraernos O seducirnos Para sucumbir En el pecado El cristiano Es un peregrino En esta tierra Que lleva toda su vida Huiendo Del pecado No se lleva bien Con el pecado No busca Saborear O tocar Un poco El pecado No Porque eso sería Entrar en donde En la tentación No Los cristianos Huimos Buscamos tener Esa pureza Buscamos tener Ese corazón Correcto Para con Dios Cuando Pablo Escribe a Timoteo En su primera carta En el capítulo 5 En el versículo Número 22 La reina Bola era del 60 Al final del versículo 22 Dice Consérvate Como Pudo Claro En el contexto El apóstol Pablo Está hablando a Timoteo Sobre aquellos hombres Que iban a poner las manos Para El ministerio Y lo que Pablo Está enseñando Dentro de ese contexto Es que Timoteo Ten cuidado No impongas tu mano Con ligereza Sin saber Cómo viven Tales hombres Que van a ocupar Un cargo Un ministerio Dentro de la De la iglesia Así que Timoteo No pongas No impongas Tu mano Con ligereza Pero ese detalle Consérvate Pudo ¿Ante qué? Ante las impurezas Ante las falsedades Somos llamados A ser hombres Pudos La pureza Tiene que ver Con la integridad El testimonio De un cristiano Crea realmente Un carácter Y tiene un peso Siempre con las cosas Íntegras Con lo que es completo De Dios Con lo que es puro Con lo que es diferente Y hoy más que nunca Necesitamos ser cristianos Diferentes A como entre comillas Se denominan otros Cristianos Estamos en una era Donde aparentemente El cristiano Está rebajando Un poco El estándar De la vida Cuando no se debe Relajar O rebajar Pero nosotros Somos llamados A andar Como Cristo Anduvo A seguir Las pisadas De Cristo Y cuando Esto no invade Tu mente En mi mente Es que nosotros No estamos alimentándonos De la palabra De la palabra De Dios Entonces cualquier Pensamiento vale Entran lucrías Entre pensamientos Entran ideas Nosotros somos Guardados Y custodiados Por la palabra Y nos conservamos Puro Muchas de las veces Lo hemos dicho Seguimos diciendo Nuestros ojos Son las ventanas De nuestra alma Lo que tú y yo Vemos Con nuestros ojos Es aquello que afectará A nuestro corazón Tú y yo No podemos ver Cualquier cosa No podemos No debemos De ver Nada que realmente Tenga que ver Con cosas Impuras Timoteo Guárdate Timoteo Consérvate Puro Que buen Consejo Para nuestros días La propia Pablo nos está Enseñando Por medio De lo que nos enseña Pablo A Timoteo Conservemos Puro Cuanto necesitamos Nosotros Como iglesia Esta gran verdad Seguir siendo Hombres Temerosos De Dios Sabes que Donde tú y yo Estamos Que donde tú y yo Vivimos Donde trabajamos Mostremos Esa pureza Mostremos Ese carácter Santo De Dios Sepamos Diferenciar Y saber Frenar Y parar En las cosas En los asuntos Que no tienen Que ver Con Dios O que Manchan El testimonio De quien De nuestro Dios Hay muchas De las cosas Que pudiéramos Hablar Entrar Opinar Que realmente Están manchando El testimonio De nuestro Dios Y si nosotros No somos Temerosos Y frenamos Quien lo va a hacer Y si es Entre dos Cristianos Algún cristiano Tiene que tener Madurez De entre los que estén Entre dos personas Porque solamente El hombre maduro Deseará Conservarse Como Puro El inmaduro Es inmoral Y el inmoral No tendrá freno Seguirá avanzando En las inmoralidades La pureza Tiene que ver Con moralidades Y el hombre Moral Que vive en pureza Sabrá frenar Situaciones Y todo ello ¿Por qué? Porque o hay temor De Dios O no O no lo hay Así que es importante Que nos mantenamos Y nos conservemos Puro Como la propia Biblia nos está Enseñando A conservarnos En pureza Y no dejarnos Sobornar Con aquello Que realmente Trata de seducir Nuestras vidas O con lo que Nuestra carne Anhela Muchas de las veces El soborno Hacia el cristiano Tiene que ver Con un hambre De lo que tu carne Ni carne Quiere comer Quiere comer Nosotros somos Sobornados Con el apetito De lo que La parte carnal De mi Quiere alimentarse Y a menos Que tu y yo Vivamos una vida Con un deseo ardiente De querer ser Llenos de Dios De que nuestra Alma realmente Tenga esa sed De Dios Nuestra carne Nunca se sujetará A lo que tenga De ver con Con la vida Del Espíritu Dice en el Salmo Capítulo 63 Versículo Número 1 Donde el rey David Estaba en el Desierto de Judá Y aquí Encontramos Un modelo De oración Que Todos los cristianos Deberíamos De anhelar De practicar Mira como es Que David Se dirige a Dios En medio del Desierto Ahí en Judá David se dirige De una manera Donde solamente Un hombre Que desea ser puro Conservarse puro Ora de esta manera Y como es Que ora David Para que su carne No ponga aquello Que realmente El mundo Le atrae O el mundo Le pone por delante O le seduce Él dice Oh Dios Tu eres mi Dios Mira que dice Te buscaré Con Con afán Te buscaré Con Con afán Con ansia Con fuerza Con desvegos Dice Con afán Mi alma Tiene sed De ti Y porque Mi alma Tiene sed De ti Entonces Que mi carne Te anhela Cuando Tu alma Y mi alma Tiene sed De las cosas De Dios Carne Y mi carne No es un problema Nuestra carne Es un problema Cuando nuestra alma Nuestro espíritu No tiene sed De quien De Dios Entonces si es un problema Pero cuando nosotros Tenemos sed De Dios Nuestra carne Anhela Añela las cosas De Dios ¿Por qué? Porque vive Sumisa A la vida Del espíritu Entonces esta oración De David Es muy importante En nuestros días Y estaba en medio De un desierto En tierras Áridas Dice que vivía David En ese desierto Donde no hay Agua Dice para ver Tu poder Y para ver Tu gloria En ese lugar Es donde David Quería ver La misma presencia De Dios Es donde quería ver La misma gloria De Dios Y yo creo Que es importante Que también tengamos Esto en mente De que Sin pureza Nosotros no tenemos Lugar con Dios Sin pureza Nosotros No tenemos Lugar con Dios Y esto De donde De marido De una sola mujer Claro que es Este es un principio Vital de pureza Si un diátono Que está casado O un pastor Que está casado No vive bajo Este principio No se rige Por esta característica Está en sí mismo Si no es marido De una sola mujer Como lo estamos exponiendo Entonces es un hombre Que no podrá vivir En pureza Es un hombre Que tendrá Complicaciones Él se puede Profetizar Con toda seguridad Sin nada Extravagante Que su fin Está cerca Está cerca Y todo porque Vive sin pureza Y algunos Pueden decir Bueno nosotros Que estamos Soteros Que nos hemos casado Igualmente Igualmente Eres llamado A ser un hombre Puro Recuerda un poco Timoteo estaba casado Sin embargo Pablo Que le dice Timoteo Consérvate Puro El soltero Tanto como El casado Es el creyente Es el cristiano Quienes somos Llamados a ser Puro Y aparte Es un imperativo Es un mandamiento Este conservarte Puro No es un consejo No es algo Funcionado No Consérvate Guárdate Es un imperativo Conservarnos Dice el salmo 24 Versículos 3 y 4 Pensando lo que hemos dicho Que es impureza No tenemos lugar Con Dios El salmista En el salmo 24 Versículos 3 y 4 Dice Quien subirá Al monte Del Señor Y quien podrá estar En su lugar Santo El de manos Limpias Y mira lo que dice Y corazón Puro El cristiano Sin pureza No va a estar En la presencia De Dios No va a tener Lugar con Dios Recuerda que El libro de Bero Nos enseña Que sin santidad Dice que nadie Verá a Dios Y hoy en día Vemos cristianos Donde quieren vivir Live Donde para vivir Live Tienen que quitar La pureza Es todo lo que Tienen que quitar Tu quitas la pureza Y puedes vivir Como el pagado Sin ningún problema Pero estás quitando Aquello que realmente Dios demanda Que tú y yo Nos conservemos Puros La pureza Es lo que marca La diferencia Entre los cristianos La pureza Por supuesto Entre el incrédulo Y el creyente Claro está Pero también Entre los cristianos Porque hay cristianos Que no ven esto De manera como La vida quiere Que lo veamos Puros Como en nuestro Pensamiento Puros En cuanto a Como hablamos Puros En cuanto a Como pensamos Puros En nuestro Trabajo En el diario Vivir Puros En nuestro Amor Para con nuestro Hermano Puros Con pureza Con integridad Y esto Necesitamos Proclamarlo Hoy cada día Más Y más Porque es Lo que menos Escucha Si tú te das cuenta En nuestros días En cualquier iglesia Lo mensaje Que menos escucha Tiene que ver Con la santidad Ese es el mensaje Que menos escucha Lo que tiene que ver Con la santidad O lo que tenga que ver Con el pecado Inclusive Con el arrepentimiento Porque precisamente Es aquello Que se está perdiendo Y tanto es así Que hoy en día Cuando das un mensaje De santidad O hablar de estas cosas Parece que Eres muy espiritual No, jabado Fuera Creo que no llegamos Todavía Queremos Serlo Porque como que Es un mensaje Fuera ya De lo que Si se está escuchando Dentro de la iglesia La pureza Es sumamente importante ¿Quién podrá estar En su lugar santo? El de manos limpias Y corazón Puro Recuerda Corazón puro Para estar En la presencia De Dios La pureza Marido De una sola Mujer Eso habla mucho De nuestro cristianismo Porque si yo soy fiel En ese principio Voy a ser fiel Y puro En otros tantos O sea No es No es que yo Puedo ser fiel Y puro aquí ¿Verdad? Y en todo lo demás No No Voy a desear Seguir siendo fiel En todos los aspectos De mi vida No significa perfecto No somos perfectos Ninguno en esta tierra Estamos siendo Perfeccionados Caemos Fallamos Pecamos Estamos en un proceso De santificación Pero esto tristemente A veces Dentro de la iglesia Es una justificación Para seguir pecando Es triste Pero es la verdad Esta verdad Bíblica A veces Para algunos Inmaduros Es un Un medio De justificación Para seguir pecando Es decir Dios Me va a perdonar Como Dios Es inmensa Bueno Inmensamente bueno Como Dios Es misericordioso Yo voy a ceder A la tentación Y después Me pongo en paz Con Dios Tú No tienes Pureza No tienes Integridad De esa misma Manera Seguirás cayendo Hasta que ya No te importa La relación Con Dios Si tú y yo Somos tan fáciles De sobornar Por el enemigo ¿Te imaginas En situaciones Más difíciles? No Dice El libro de Job Que aunque tu principio Ya ha sido pequeño Fiel en lo poco Dice que tu postrera Estrado Será como Muy grande Un principio Pequeño Fiel En lo poco Puro En nuestra manera De vivir Y Dios Se encargará De ponernos De usarnos Pero lo hará Dios Pero no No abusemos De la misericordia De Dios Para pensar Que Dios Siempre nos perdona Muy posiblemente Si tú vives En ese pensamiento El mejor consejo Que yo te daría Es el siguiente ¿Realmente Tú eres cristiano? ¿Tú naciste de Dios? Porque es que Si esa fuera Nuestra manera De vivir ¿Tú realmente Tuviste una experiencia Con el Dios De la Biblia? Si es que Seguimos En esa dinámica Siendo consciente De pecar Porque Dios Me va a perdonar Esa no es la manera Como la Biblia Enseña Que el cristiano Cae O peca Porque El cristiano Que ha nacido De nuevo Por eso es cristiano Dice que ya no Practica El pecado Y esa palabra En el griego Que es la palabra Poyeo Significa Que no vive Pecando De la misma manera Como antes Vivía Y si hoy En nuestro día Decimos que somos cristianos Y vivimos en esa dinámica Vayendo continuamente Y pecando Porque Dios es bueno Lo último Que nosotros Hemos conocido Es a Cristo El Santo Porque no puede ser Porque sencillamente Nuestro Dios Es un Dios Santo Y nosotros Como hijos de Dios El mismo apóstol Pedro Nos enseña Que por tanto Dice Debéis vivir En santidad En toda nuestra manera De De vivir Toda nuestra manera De vivir Porque somos hijos Obedientes Dice Pedro Ahora bien Como hijos Obedientes Contrasta Con lo que antes Éramos Tiene que haber Este principio El día en mí Es lo que Dios Debe de tratar Con nosotros Y es lo que nosotros Tenemos que seguir Anhelando Cuando Jesús Se estaba tratando Con las bienaventuranzas Hay una bienaventuranzas Que va en sintonía Con lo que estamos diciendo Dice en Mateo Capítulo 5 Versículo número 8 Bienaventurados Oh felices Los de limpio Corazón Pero por qué Porque ellos Verán A Dios Ese grupo De hombres Y mujeres Con corazones Limpios Ellos Dicen que Podrán Ver a Dios No solamente En el día de mañana Cara a cara Sino en nuestro Diario Vivir Los de corazón Limpio Van a ver A Dios Pueden palpar A Dios Pueden sentir A Dios Pueden experimentar La presencia De Dios Tu quita La limpieza Del corazón Y es imposible ¿Por qué? Porque sin santidad Es imposible No se puede Ver Ni sentir La presencia De Dios Necesitamos este principio De purosal La nueva traducción viviente Lo dice de esta manera Dios bendice A los que tienen Corazón puro Porque ellos Verán A Dios Pero notas El principio Dios Bendice Dios Derrama Bendición Dios Derrama De su poder De su favor Sobre hombres Y mujeres Que tienen Corazones Puros Es Dios Quien toma Esa iniciativa Correspondiendo A lo que En el Hay Hay pureza Dice que Dios Bendice Una vida bendecida Es una vida Con pureza Una vida Que Dios Enrespada Que Dios Aprueba Que Dios Bendice Que Dios Sigue usando Que Dios Levanta A esa persona Tiene que ver Con pureza Necesariamente Si no No sería Dios Tratando con nosotros Y por supuesto A lo largo De nuestro caminar En la vida cristiana Dios Lo que va quitando Muchas Impurezas Tratando con nosotros Tratando con su iglesia Pero nosotros Debemos dejar también Que Dios Nos trate Así que la iglesia Nos llama Una y otra vez A cuidar Nuestro corazón Con Dios Cuidar nuestros corazones Delante de Dios Dice en Proverbios 4.23 Es un Proverbio Muy conocido Que sobre toda Cosa guardada Dice guarda tu corazón Porque de él Mana la vida A veces queremos Guardar cosas Que para nosotros Diene valor O que queremos Que tenga algún valor Y estamos afanados Con guardar cosas Esconder Que nadie vea Que nadie toque O tener un aprecio Muy excesivo Con algo físico Y lo que Dios Nos está enseñando Es que guardemos Sobre todas las cosas De se guarda Tu corazón Porque solamente Es de ahí Donde mana la vida En el corazón Y eso es lo que realmente Deberíamos de encargarnos De guardar Nuestros Nuestros corazones En Segunda de Crónicas Hay una historia En el capítulo número 16 En el versículo número Número 9 Si no me equivoco Segunda de Crónicas Nos está hablando De un profeta Llamado Banani Que vino un día Al rey Asa Rey del Buda Y habló unas palabras Que son muy connotativas Para con nosotros También hoy A nuestro día En Segunda de Crónicas Capítulo número 16 Versículo número 9 Dice Porque los ojos Del Señor Recorren Toda la tierra Para fortalecer Aquellos Cuyo corazón Es completamente Sui Que palabra Que verdad Que consuelo Que ánimo Que promesa Esta es palabra Del profeta Ananí Dirigida a este rey De Cudá Llamado Asa Está en medio De un conflicto Donde Asa Tiene un pensamiento Dividido En medio de una guerra Si sus armas Eran confiar En el brazo fuerte De los hombres La batalla Se perdía O si su Si realmente El arma Para con él Era confiar En Dios La batalla Estaba Asegurada Y es en medio De ese contexto Que surge En estas palabras Que los ojos De Dios Hay que contemplan Toda la tierra Para mostrar Su poder ¿A quiénes? A los que tienen Corazón perfecto Para con él O como dice también La nueva traducción viviente A los que tienen Un corazón Totalmente Me gusta mucho Como dice la nueva traducción viviente Al que tienen Un corazón Totalmente Comprometido Con él ¿Por qué tú y yo Posiblemente a veces No sentimos El favor de Dios? ¿Por qué no No estamos sintiendo Que los ojos de Dios Están recorriendo la tierra Mostrando su poder Su consuelo Su gracia Su sostén Su sustento Su provisión Sus milagros En nosotros ¿Por qué pudiera ser? Porque posiblemente Igual tú y yo No tenemos Un corazón Totalmente Comprometido Con él Igual tenemos Un corazón Un poco dividido Igual el mundo Tiene apresado Parte de nuestro corazón Y al tener Nuestro corazón Tiene nuestro pensamiento Y nuestro pensamiento Tiene nuestra voluntad Así que muy posiblemente A veces Vivimos vidas Donde no muestran Un compromiso Rendido Y totalitario Con Dios Dice también En la nueva versión Internacional Hay quienes Le son fieles No está como La pureza La perfección El compromiso Tiene que ver siempre Con la fidelidad A los que son fieles Dios muestra Su poder Dios muestra Su favor La fidelidad Es una muy buena Tierra fértil Para sentir Y aceptar Lo que tiene que ver El favor de Dios La lluvia Del cielo La fidelidad Es esa tierra fértil A los que son Fieles La palabra de Dios Para todos Es a quienes Confían En el De todo Corazón Una confianza De todos Nuestros corazones Un compromiso De todo corazón Totalmente Comprometidos Con el Una fidelidad Notoria Y rendida A Dios Corazones Perfectos Comprometidos Con Dios Completos En el Fieles A Dios Con pureza Es algo que Dios Demanda De todos sus hijos Sin exclución Aunque Estamos mirando Marido De una sola Mujer Todo esto Es para el marido De una sola mujer Y para el soltero Y la soltera Que no tiene esposo No tiene Esposa Igualmente Es para con todo Recordemos Que cada una de estas Doce características Del diácono Como las quince Del pastor Escluyendo la enseñanza Es para todos Los cristianos Para todos Entonces eso es para aquí Eso es para mí Eso es para su Su iglesia De modo que Ser marido De una sola mujer Por implicación Es ser un hombre Moralmente 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 Puro Seguimos leyendo En el versículo Número doce Estamos hablando De pureza Porque tiene que ver Con Con una actitud Del corazón Con un corazón Saludable Pero Es esta misma Pureza La que ha de tener Un marido De una sola mujer La que también Demanda Del padre Con sus Hijos Con su Casa Es decir Lo que tiene que ver Con el hogar Lo que tiene que ver Con la familia Y es por eso Que ahora sigue diciendo Que gobiernen Bien Sus hijos Y sus propias Casas Si tú y yo ponemos Esta misma pureza Ahora en el hogar Con nuestros hijos En nuestro hogar En nuestra casa Todo funciona De la misma manera Si tú Quitas esa pureza Y ese hogar O esa familia Queda ausente De la pureza Es un hogar Totalmente Destruido Así que mira Si es importante Lo que Dios Está mostrando Al marido De una sola Mujer Un hombre Que se conserva Puro Esto es algo Imprescindible También para quienes Gobiernen Bien Sus hijos Y sus propias Sus propias Casas Esto también Es algo que vimos Para con el anciano Y también lo estamos viendo Aquí para con los diáconos Es lo que se le está Demandando Es decir El diácono Para poder Como dice Gobernar bien Sus hijos Y sus propias casas O su propia casa Tiene que ver Con lo que es Ser un buen líder En el hogar O sea Un diácono Que gobierna Sus hijos Que dirige Bien a sus hijos Que gobierna Con esa unidad Con esa mansedumbre Con ese temor De Dios Con esa pureza Su hogar Es un hombre Que es Un buen líder Porque es un hombre Que está ejerciendo Esa autoridad Con el carácter De quien De Cristo El carácter De Cristo Es descrito Por el apóstol Pablo En Gartas Capítulo 5 Versículo del 22 En adelante Mas el fruto Del Espíritu es Ese es el carácter De Cristo Así si tú y yo Queremos ver Si somos un buen líder En un hogar En una casa En un trabajo Debemos examinar Cuanto es del carácter De Cristo Que hay en nosotros Porque aquí De manera enfática Lo que Pablo Nos está enseñando Que para gobernar Bien Los hijos El hogar La esposa O el esposo En este caso Da igual Como quiera Que lo veamos En este caso Hablamos del hombre Cuando habla de hogar Por implicación Tiene que tener Un buen lideraz Y eso tampoco Se puede llevar a cabo Sin poder No puede haber Un buen líder Impuro Un plan No Debe sonar Un hombre puro Un hombre con limpieza Con temor Vuelvo a repetir una cosa No estamos hablando De un hombre Sin pecado Estamos hablando De un hombre Que trata De vivir Con todas sus fuerzas Sin pecar Pero no es perfecto Pero trata De vivir Con todas sus fuerzas Sin pecar Así que se le demanda A este diácono Para poder gobernar Bien sus hijos Y su propia casa Ser un buen líder En la casa Porque si no lo es En la casa Como estuvimos viendo También con el pastor Si no lo es Primariamente Dentro En su hogar Que eso es lo primero No lo puede ser En un asunto Secundario Como es En la misma iglesia La iglesia no ocupa El lugar de la casa De ese diácono O pastor A veces El cristiano Que no entiende esto Está pecando Contra Dios Cuando el cristiano No entiende Cuál es su lugar Y lo que debe hacer Y las prioridades En sus vidas Aunque tenga Un buen deseo De servicio Está pecando Contra Dios Porque Dios Ha puesto prioridades En nuestros servicios ¿Sí o no? En mí lo ha puesto Y en el tuyo Si lees la Biblia también Así que si tú y yo Violamos ese principio Nosotros ¿Qué estamos haciendo? Pecando Contra Dios Las prioridades Tienen que estar Bien definidas Bien en su lugar Aun cuando haya voces Aun cuando nosotros mismos Yo a veces He sido La peor voz De vivir Me ha pasado mucho Con el trabajo Por como soy Por como He vivido a Cristo Donde Dios Ha tratado muchas áreas En mí Casi siempre Con esta De trabajar Sin parar De afanarme De parecer Que no No me canso De seguir haciendo Por supuesto Dejar de estar en casa O venir a casa A tantas horas de la noche Metido en un taller Metido en obras Y yo pudiera decir Como he dicho Todo esto es para Cristo Sin embargo La Biblia dice Que es imposible Que sea para Cristo Si yo estoy Si yo estoy Siendo incompetente Con la demanda De la prioridad Que Dios ha puesto En mí Entonces Hay un buen deseo Lo hay Pero eso va acompañado De inmadurez Eso va acompañado De inmadurez Porque aun cuando Tengamos un buen deseo De servir a Cristo Ese no es un deseo En su lugar Con una aprobación De Dios Si estamos Fuera del lugar Que Dios Nos tiene Todo En su lugar En su momento Dios nos va enseñando A muchos Tú igual tendrás Tu propia experiencia Pero yo llegué A entender eso De una manera Muy fuerte Y he visto En mi propia vida Que eso es lo que Más me ha traicionado Y aunque siempre Sin lugar De duda He tratado En mi corazón Y ha sido Por hacerlo Para Dios Pero no siempre Ha sido Con esa actitud Correcta En el sentido De que también He sabido Cuando he estado Violando ese principio De Dios Así que debemos De ocupar el lugar Que Dios nos está Enseñando siempre Entonces un buen líder En la casa Eso es algo Necesario Para el diácono Como para el pastor Y para poderlo ser Y ejercer Como la Biblia enseña Realmente En su hogar Y posteriormente Poderlo ser también En la iglesia Ese orden es crucial O sea Primero En el hogar Segundo En donde En la iglesia El error es que Cuando se me entiende La palabra iglesia Parece que eso Es lo primero Eso no es lo primero Lo primero es El orden bíblico En toda la Biblia Donde tú y yo Quieres que vayamos Si hablamos de una familia Es el siguiente Dios Quienes tenemos esposa Esposa Hijos Iglesia Ministerio Ese es el orden Tú eres un hombre Muy celoso de Dios Y dice La iglesia Ministerio Y todo lo que tú quieras Pero te olvida De Dios Y de tu familia No tienes Ningún ministerio Y estaremos pecando Contra Contra Dios O sea Lo que Dios Nos da en su palabra No está puesto Porque Dios No tuviera nada más Que decirnos Dios es perfecto No hay ningún error Así que su palabra Es perfecta Es pura Es limpia Y lo que tenemos escrito Es para que nosotros Podamos Verlo Aferrarnos Y obedecer Aun cuando a veces Hemos vivido de manera Que no ha sido En sintonía con la palabra Dios en su paciente Nos ha ayudado Nos ha perdonado Nos ha hecho madurar Pero para qué Para ser más puros Para vivir más de acuerdo A la voluntad A la voluntad de Dios Recuerda Es Dios Siempre No es tu esposa Ni mi esposa Si tú amas tu esposa Más que a Dios Esa esposa no te la dio Dios No hay un matrimonio bíblico No Es Dios En mi caso Te pongo un ejemplo De tu el tuyo Cada quien el suyo Es Dios Es mi esposa Es mi hija Es la iglesia El ministerio Ese es el lugar correcto Y tú si no estás casado Es Dios Debe de ser ¿Quién? Dios Y solamente ¿Quién? Dios Y por tanto Entonces después La vista De lo que tenga que ver Con el ministerio Con la iglesia El gran mandamiento Que Jesús Enseñó En el evangelio De Marcos En Mateo Es que Amar a Dios Con todos nuestros corazones Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas Es el primer y gran mandamiento Y el segundo Dice que es semejante A este Es amar a nuestro prójimo Como a nosotros Mismo Y en todo esto Dice Hay un compendio De todo lo que es La ley O el decálogo De Dios O sea Si nosotros Encajamos Estos dos mandamientos Lo demás Lo tendremos También en su lugar correcto Pero se trata De Dios Sobre todas las cosas Así que cuando estamos En lucha Estamos en pensamiento Estamos divagando Sobre qué hacer No hacer Piensa un consejo Siempre ¿Qué lugar ocupa Dios? En ese pensamiento Tuyo o mío En lo que tú quieres hacer O yo quiero hacer ¿Qué lugar ocupa Dios? A Dios no le preocupa Lo que tú pienses De ti mismo O de mí mismo O sea Yo no busco Hacer la voluntad De Dios Pensando en mí Eso es Hacer en mí Voluntad Buscamos hacer La voluntad De Dios Pensando en quién En Dios Y si tú y yo Ponemos a Dios Donde debes de estar Todo lo demás Funciona bien Cuando no funciona bien El orden Está cambiado El orden Está cambiado Por eso es importante Que vivamos Estando enamorados De Dios Por todos nuestros días Enamorados de Dios Con un deseo ardiente De amarle De servirle Ser suyos Y esto debe de impartirnos A nosotros El ánimo De ser puros Con Dios De ser hombres Y mujeres Verdaderos en Cristo ¿Por qué? Porque queremos Seguir amando a Dios Con todo lo que somos Le pertenecemos A Él Dice que somos suyos Y que nos ha comprado A gran precio El precio es Sangre De Cristo A precio De sangre De su hijo De su hijo Jesucristo Así que ese orden Es cruciado Primero dentro En el hogar Segundo Afuera En la iglesia Y cuando hablamos Aquí como nos está Enseñando Tocante a los diáconos En este versículo Sobre lo que es Que gobierne bien Sus hijos Y sus propias casas Y nos está hablando De familia La familia siempre es El termómetro Me gusta verlo En esta manera Realmente tiene que ver Con lo que es El termómetro Del orden Que tú y yo tenemos En Cristo ¿Dónde se mide? En el hogar En la familia Porque si ahí está bien La temperatura Si ahí está Donde debe de estar Entonces lo demás Va a funcionar Pero si ahí no estamos bien Lo demás va a fallar No va a ir bien Así que la familia El hogar Es ese termómetro Del orden Con que en este caso Un diácono puede Administrar También en la iglesia La familia El hogar Es el termómetro El orden Dentro Donde Mostrará Como también debe de Servir La iglesia Primero En el hogar Posteriormente La En la iglesia Y dice también En un versículo Que gobierna bien Sus hijos Y sus propias Casas Es el hombre Del hogar O el hombre De la casa Quien debe marcar El rumbo Quien debe marcar La dirección En el hogar Es el hombre El pastor Es el hombre Quien dio apuesto En el hogar Para cuidar A su esposa A sus hijos Para proveerles Para guardarles Para enseñarles Para ministrarles Es el hombre Quien está puesto En ese hogar Es el hombre Hoy es otro principio Que se trata de violar Pero la iglesia Seguir diciendo Que es quien El hombre Quien está puesto ahí Pero recordemos El hombre Debe de ser un líder Es un hombre Que debe de amar Es un hombre Que debe de tener misericordia Es un hombre Que debe de respetar Es un hombre Que debe de saber Es decir Es un hombre Que debe Debe ser un ejemplo Es el hombre Quien debe de ir Por delante Es el hombre Quien debe proveer En continuidad Con el versículo Número 13 Dice Pues los que han servido Bien como diáconos Obtienen para sí Una posición honrosa Y gran confianza En la fe Que es en Cristo En Cristo Jesús Es curioso Pero aquí De manera digamos Conclusiva Estamos viendo aquí Que la exaltación O la aprobación Tanto por la iglesia Como por Dios Tiene que ver Con un buen Servicio Nota como dice El versículo Número 13 Pues los que han Servido Bien Es un detalle Importante Esa palabra Servido Bien Servido Con dignidad Servido Con honestidad Servido Con Fidelidad Servicio Con Amor Pureza Integridad Los que han Servido Bien Esto también Nos habla De que no Todo nuestro Servicio Es Bueno Y de no Todo lo que Estamos haciendo Tiene que ver Con algo Que Dios Aprueba Pero en este Caso Los que han Servido Bien Los que se Han sujetado A la palabra De Dios Los que viven Sumisos A la autoridad De Jesucristo Tales Personas Dice La palabra De Dios Obtienen Para sí Una posición Honrosa Y gran Confianza En la fe Que es En Cristo Jesús Es Es el servicio Quien caracteriza Nuestra vida Cristiana Es Nuestro Servicio Que muestra La calidad Del servicio Tuya Y mía Muestra Quien es Nuestro Dios A quien Estamos Serviando Con Ciense Capítulo Número 3 En el Versículo Número 22 El servicio Cristiano Caracteriza La vida Cristiana Asuntos Donde ve Que la calidad De nuestra Entrega De nuestro Trabajo O de nuestro Servicio Habla de lo que es La naturaleza De un siervo Y de un señor Nuestro servicio Está hablando De la calidad De lo que es La naturaleza De un siervo Pero también De quien De un señor Por eso Que en el Versículo Número 22 En Colosenses Capítulo Número 3 El apóstol Pablo Escribiendo Aquí a la Iglesia De Colosas Dice Siervos Obedeced En todo A vuestros Amos En la Tierra No para Ser vistos Como los Que quieren Agradar A los Hombres Sino Con Sinceridad De corazón Teniendo Al señor Sinceridad De corazón Y temiendo Si Si estos Si estos Tres Ingredientes Están En nuestro Servicio La naturaleza Del siervo Es competente Con la De su Señor ¿Por qué? Porque lo que Estamos viendo Aquí Tocante En el Versículo Número 22 Que habla De sinceridad De corazón Y con temor Al señor Tiene que ver Con el carácter De cristo Tiene que ver Con el ejemplo Que él Nos ha dejado A nosotros Pero en el Versículo 22 Sigue diciendo 23 Y todo lo que Hagáis Hacerlo De corazón Y todo lo que Hagáis Hacerlo De corazón Tu servicio Mi servicio Está siendo Hecho De corazón O tiene Una competencia Rival Con tu hermano Eso es lo más triste En el servicio Porque pierde El norte No sabe a quien Estás viviendo Al final Es tu carne Simplemente Y te agotarás Tendrás Desilusión Fracaso Entrarás En depresión ¿Por qué? Porque no ha sido Hecho para quien Para Dios Las fuerzas Se acaban Y te quedas Sin fuerza Y Dios No la multiplica Porque tú eres El señor De tu propia vida Y lo que Pablo Dice aquí En el versículo Número 23 Y todo lo que Hagáis Hacerlo De corazón Como para el señor Y no Para quien Para los hombres ¿Por qué los hombres? Porque los hombres Tienen la tendencia De usurpar Y robar siempre La gloria Que le corresponde Solamente a quien A Dios Los hombres Tienen la tendencia De usurpar Y robar siempre La gloria Que solo le corresponde A Dios Y por eso Es que Pablo Está diciendo claramente Hacerlo de corazón Como para el señor Y no para con los hombres Y porque ese servicio Demanda fe Hacerlo como para el señor Es imposible Si no tenemos que Fe Y porque hacerlo Para con los hombres Es algo simplemente De que De vista La segunda Y segunda Corintios 5 7 Nos enseña Que el cristiano No camina Por vista Sino por fe Así que si Caminamos por fe Nuestro servicio Es por fe Como para el señor Y no Como para los Hombres Sabiendo Sabiendo que del señor Recibiréis La recompensa De la herencia Y luego Dice De manera muy enfática Es a Cristo El señor Es a Cristo El señor A quien Tres veces Repiten este pasaje Es a Cristo El señor A quien Servís Es a Cristo Esto es lo que A ti A mi nos debe De motivar Si tu motivación Mi motivación Es servir Para que me vea Simplemente el hombre No estoy sirviendo A Cristo Ni siquiera Tengo fe Para con Cristo Porque si tuviera La fe correspondiente Para con Dios En mi servicio Lo haría Para Cristo Sin importar Si tú Me ves O no me ves Porque lo estoy Haciendo para Cristo Y eso es lo que Dios Ama La verdad En lo íntimo A solas Con él Y es en ese secreto Donde a ti A mi nos hace Entender Sabiduría Es en ese lugar Donde solamente Está tú Y está Dios Donde tú Y yo concluimos Con sabiduría De Dios Que él nos enseña Donde no hay Otros hombres Que usurpen O robe La gloria De Dios Donde a veces Si no casi siempre Somos nosotros Mimos Nosotros mismos Se la robamos A quien A Dios Sigue diciendo En el versículo Número 24 Es a Cristo El Señor A quien Servís Dice el versículo 25 Porque el que Procede con Injusticia Sufrirá las Consecuencias Del mal Que han cometido Y eso Sin afección De personas Y ahora Dice en el versículo Número 1 El capítulo Número 4 Dice Amos Tratad con justicia Y equidad A vuestros Siervos Sabiendo Que vosotros También Tenéis Un Señor Está como Habla del trato Aquí abajo La tierra Los que Ejerce Ojercemos Autoridad Sobre todos También Recordemos Siempre Que nosotros Somos Siervos Eso es lo Primero Y que por Excelencia Nosotros Tenemos Un Señor En el cielo Que no nos Olvidemos Que esos Ojos Del Señor Recorren Toda la tierra Para mostrar Su poder A favor De los que Tienen Corazón Perfecto Para con Él Esos son Los ojos Que recorren Toda la tierra Nuestro Señor Un Señor En el En el cielo Así que Cuando hablamos De diáconos Estamos Hablando De siervos Y el diácono Por excelencia Dijimos El otro día Fue Jesucristo Mismo Si te ofende O me ofende A que nos Llamen Diácono El diácono Por excelencia Fue Jesucristo Mismo Y eso Lo vemos En diferentes Versículos Pero un Versículo Que creo que Nos lo Concluye Con bastante Claridad Es en Mateo 20 28 Y lo que Nos está Cenando Es como Cristo Vino Él no vino Para ser servido Sino Sino para Servir Y para Dar Su vida Con muchos Problemas Pero Él no vino Así como El hijo Del hombre Él no vino Para ser servido Sino vino Para dar El siervo No deja De dar Y que es lo Que no deja De dar Su servicio Un siervo Tiene la naturaleza De servir Eso es lo que Cristo es Él es el siervo Sufriente Que profetizó El profeta Isaías 750 años Antes de Cristo Mira como Acabaría su servicio En una cruz Derramando Su sangre Él cumplió Toda La exigencia De la ley De Dios Él fue hecho Maldito Por nosotros En ese servicio Él vivió En esta manera Vino para Servir Y para Dar Su vida Por los Por los demás Filipense Capítulo Número 2 Versículo Número 5 Que se haya Pues en vosotros Esta actitud Que hubo también En Cristo Jesús Estamos hablando De que Cristo Es por excelencia El siervo Sufriente Y en ese ministerio En el cual Pablo está aquí Exaltando La gloria De Cristo Está exponiendo Su humillación Y su exaltación Nos está hablando De ese siervo Sufriente Pero nota Como Pablo Nos dice En el versículo Número 5 Haya pues En vosotros Este sentir Que hubo también En quien En Cristo Jesús Es para que Esté también En quien En nosotros Y luego Desarrolla un poco Este pensamiento El cual Aunque existía En forma De Dios No consideró El ser igual A Dios Como algo A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando Forma De Siervo Tomando Forma De siervo Haciéndose Semejante A los Hombres Sirvió Como hombre Y hallándose En forma De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De cruz Cuando Cristo Estaba muriendo En la cruz Estaba siendo El siervo Sufríate Cristo Es el ejemplo De un diálogo Bíblico Cristo Por excelencia Él es el siervo Sufriente Sin embargo Para acabar Este versículo El versículo Número 13 Del capítulo Número 3 De primera De Timoteo Dicen El versículo Número 13 Pues los que han recibido Pues los que han servido Bien Como diáconos Dicen Que obtienen Para sí Una posición Honrosa Y gran confianza En la fe Que es en Cristo Jesús Mira para quienes Ejercen bien El diaconado Para quienes Han servido bien Ejerciendo el diaconado Hay dos promesas Que se le está enseñando Aquí en este versículo Dice la primera Que obtienen Para sí Una Posición Honrosa Pero para quienes Para los que Han Servido Bien Que es lo que Dios Está prometiendo Aquí Dice que obtienen Para sí Una posición Honrosa Literalmente La forma gramática En original Griego Lo que nos está enseñando Es que él tiene Una posición Más elevada Pero no en la actitud Arrogante Como pudiéramos pensar Tú y yo Simplemente escuchando No En la actitud Humilde O sea No enalteciéndose Sino humillándose Porque se está humillando Dios le está ¿Qué? Exaltando En su servicio Porque el servicio Suyo Es un servicio De ejemplo A Cristo Bajo el ejemplo De Cristo Por eso Hablo de tener Un puesto Más Elevado O Patmos En el griego Es un alto grado Una posición Más elevada Es lo que quiere decir O lo que están Metafóricamente Podríamos decir Que es lo que está Un poco por encima De otros Aunque entendiendo Que no es En el sentido Arrogante Lo que está Un poco más elevado Por encima De otros Que no quieren servir Que no se quieren humillar Serviendo a Dios Y es por eso Que Dios los está ¿Qué? Exaltando Dice el Santiago En el capítulo Número 4 Versículo Número 10 Humillaos En la presencia Del Señor Dice Y Él Os Exaltará Primera de Pedro 5 6 Humillaos Pues Bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os exalte A su debido Tiempo ¿No está Como habla De esa humillación Pero delante ¿De quién? De la presencia Del Señor Y Dios Exalta Entonces Dios da una posición Más elevada Que otros Que no quieren Humillarse Y por tanto No son exaltados No tiene Ese lugar Con un grado Más alto Que otros No es visto Con esa exaltación De parte De Dios Pero en el mismo Versículo También nos está Hablando De otra Gran verdad Que acontecerá Que Dios Promete A través De este texto Que el apóstol Pablo está Escribiendo Aquí a Timoteo Dice que También Ganarán Mucha confianza En la fe Que es En Cristo Jesús Jesús Dice que ganarán Mucha confianza La palabra La palabra Confianza En griego Es la palabra Parresía Con doble R Y esto es un Sinónimo En castellano De de nuevo La confianza Tiene que ver Con de nuevo A la hora Porque va vinculada Con la fe De hablar De la palabra De Dios Esa palabra Aparece en Hechos Capítulo número 4 Versículo número 13 Dice que al ver La confianza De Pedro y de Juan Y dándose cuenta De que eran hombres Sin letras Y sin preparación Se maravillaban Y reconocían Que ellos Habían Estado con quien Con Jesús El de nuevo La confianza Proviene De un tiempo Con Jesús De estar Caminando con Jesús Otros Reconocerán Que hemos estado Con quien Con Jesús Que especial Que bonito Ese de nuevo Un de nuevo De provisión De Dios Con el que Podemos hablar A otros Un de nuevo De Dios Esa es la confianza Que nos enseña Que ganar Mucha confianza Mucho de nuevo En esa fe Que es en Cristo Jesús Tendrá algo notorio Inclusive Para alzar Esa explicación Del evangelio Es poder De Dios Es también Poder de Dios Pero aquí Habla de esa Confianza Ese de nuevo Que obtiene De parte De Dios Para presentar El mismo Evangelio Y esto Y esto Es lo que Reconocía Un hombre Esto cuenta Pedro y Juan Es lo que Vemos en Hecho 4 3 Pero cuando Cuando dice Que al ver La confianza De Dios De quien es En este caso De Pedro Y de Juan Pudieron ver Algo notorio Algo diferente Y dice Y dándose cuenta De esta confianza Ellos pudieron Reconocer Que tales Personas Sin letras Sin estudios Sin preparación Dice que se maravillaban Y reconocían Ellos se asombraban Se maravillaban Y reconocían Para sí mismos Que esas personas Habían estado pasando tiempo Caminando Comiendo Viviendo Con Con Jesús Dicho de otra manera Se les parecía A quien A Jesús Tenía un gran Parecido A Jesús La pregunta Para nosotros Tú y yo Tenemos Un gran Parecido Con Cristo Tenemos Realmente Un parecido Con nuestro Señor Dice La fe Que es en Cristo Jesús En esa Aquí está Haciendo Adulción De lo que es La fe Que es en Cristo Jesús Pero verdad Este texto Haciendo adulción De lo que es Una familia De Dios Lo que es La familia De Dios Dentro De la iglesia Esa fe Que es En Cristo Jesús Es esa esfera De la verdad Cristiana Lo que nos está Rodeando Entre la familia De los cristianos De los De los creyentes De modo De los creyentes De los creyentes De los creyentes De los creyentes Que sirvan Bien A Dios Como nos está Enseñando este Versículo En la iglesia En ese campo Que Dios Está delegándole Dice que Esa gracia De Dios Será algo De lo que Dios Abastecerá Su propia vida Para que siga Siguiendo Para que siga Hablando Con confianza Con de nuevo En ese lugar Donde Dios Nos ha puesto A ti A mí Es en ese lugar Donde Dios Quiere Que tú y yo Seamos Y tengamos Más parecido Con Con Jesús Amén Pues te damos Gracias Padre Señor Te damos La gloria Y la honra a Dios Damos gracias Por Por todo lo que tú No solamente Vienes haciendo Entre nosotros Sino también Para con nosotros Señor Gracias por ese amor Que quebranta Nuestros corazones Por esa misericordia Que sigue sustentando Nuestras vidas Señor Te pedimos Que tú nos hagas Ser más Con lo Cristo Que tú nos hagas Tener más tiempo Con Jesús Contigo Con tu palabra Una estrecha Intimidad Contigo Dios Para que nuestro Parecido Para que nuestra Manera de caminar Nuestra manera De andar Nuestra manera De pensar Muestre la pureza De la naturaleza De nuestro Señor Señor Te damos Gracias Y estamos Contentos Dios Por esta bondad Que tú sigue Manifestando A nuestras vidas Por lo que tu palabra Nos enseña Por lo que estamos Aprendiendo También a través De esta Epístola Pastoral Señor Ayúdanos A que no olvidemos La enseñanza Para practicarla O sea Que tengamos A modo conclusivo Lo que vamos A aplicar Lo que vamos A practicar Y si algo Podemos sacar De esta clase Dios Como cosa Prioritaria Es la pureza En nuestros corazones Señor Ayúdanos Hacer hombres Y mujeres De corazones Limpios Puros Temerosos Viva a ti Que podamos Vivir siendo fieles Y viviéndote a ti Cristo Señor Gracias Gracias Por ser nuestro Señor Gracias Por esa honra Que tú nos has dado De ser Tus siervos Te damos Gracias A Dios Y reconocemos Quien eres tú En nuestra vida Dios Deseamos Que tú siempre Ocupes El lugar De honra Y de gloria En nosotros Que tú Estés sentado Sobre el mismo Trono De nuestros corazones Y que no haya Nada Ni nadie Que ocupe Ese lugar Sino solamente Tú Señor Señor Quebranta Tú los corazones Que no te conocen Dios O que andan Confundidos Sin entender Quebranta Dios A mente Y trae Con sencillez La verdad Del evangelio A sus vidas Que tú Tú quites Toda incredulidad Dios Y toda Arrogancia La que se pudiera Interponer Entre lo que es La verdad De lo que es La palabra de Dios En sus vidas Gracias por la vida De Cristo A ti te damos La gloria Dios A ti te damos La honra A ti te damos La alabanza Dios Y queremos Adorarte Y cantarte Porque solo Tú eres el Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre Amén 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 Gracias por ver el video.